hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal llega vídeos este es mi nuevo patinete eléctrico el aobo m365 pro comenzamos pues sí compañeros aquí tenemos un patinete muy económico con algunas prestaciones bastante buenas por ejemplo tenemos motor delantero vengan por aquí por favor aquí lo tenemos es un motor de 36 voltios 350 vatios capaz de alcanzar una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora eso sí desde su aplicación podremos bajar esa velocidad y limitarlo a 25 para que esté según la normativa vigente aunque si vas por recinto privado podrás deslimitarlo y prácticamente volar vamos con otro de sus puntos fuertes la batería sin ser una maravilla es suficientemente buena como para poder alcanzar bastantes kilómetros en este caso está en la parte inferior y es de 10,4 amperios hora es capaz de alcanzar hasta 35 kilómetros se carga entre 4 y 5 horas de 0 a 100 y trae un cargador de 2 amperios y por la parte inferior tiene unos cuantos tornillos donde podemos quitarlos y acceder a toda su electrónica frenada tema muy importante en este caso tenemos doble sistema de frenado vamos a verlo el de la parte delantera primero aquí lo tenemos motor por lo tanto freno regenerativo vamos por la parte trasera y en este caso está equipado con un freno de disco suficiente para poder frenar este vehículo que es muy ligero vamos a ver las ruedas en este caso como os habréis dado cuenta son ruedas macizas con diseño de panal vamos a verlas un poquito más de cerca aquí tenemos un primer plano son ruedas relativamente duras así que si por tu ciudad hay bueno algún bache que otro vamos que si vas a ir por terreno no muy liso este tipo de ruedas yo nunca lo aconsejo aunque tienen un punto a favor es que nunca se te van a pinchar por lo tanto vas a despreocuparte de esos molestos pinchazos aunque aconsejaría que este dato lo tuvieras en cuenta plegado y desplegado todo patinete eléctrico que se precie tiene que tener un sistema de plegado antes os voy a decir sus materiales está hecho en aleación de aluminio y tiene un peso de sólo 12 kilos por lo tanto es uno de los patinetes eléctricos más livianos que han pasado por el canal ahora es capaz de soportar una carga máxima de 120 kilos ahora sí vamos a ver su plegado tiene el típico sistema de anclaje que apretando el seguro que es un botoncito rojo liberamos la palometa y ya podemos bajar el mástil y ahora utilizando lo que es en el xiaomi la campanilla que en este caso simplemente es el propio enganche ya cogemos con su gancho y ya estaría ligero bueno realmente 12 kilos patinete eléctricos muy muy ligero así que si no tienes mucha fuerza yo creo que un patinete de estas características es tu opción ideal ahora vamos a ver su desplegado liberamos el gancho y ya podemos subir el mástil que llegando al final simplemente resta apretar su seguro ya está imagínate que vas con tu patinete eléctrico y vas la mar de feliz de repente se pone a llover y qué ocurre bueno pues que quieres llegar a casa podrás hacerlo pues sí porque tiene certificación ip54 por lo tanto aguanta suciedad polvo y salpicaduras una lluvia típica y normal con la que podamos toparnos en cualquier salida la soportará y pasar por algún charco pues también vamos a ver un pequeño ejemplo vamos con el manillar de izquierda a derecha tenemos típicos puños de goma que son bueno realmente un buen grip tenemos el freno la campanilla esta me gusta mucho me gusta más que la de xiaomi recordemos el enganche también del plegado por la parte derecha puño acelerador y ya vamos a la consola central con un solo botón pulsamos seguido y encendemos nos dice kilómetros por hora al modo que vamos si estamos conectados al bluetooth que luego veremos la aplicación y la batería restante apretando una vez se enciende la luz ahí nos lo indica y con otra pulsación se quita y apretando dos veces cambiamos de modo ahora está en el s en el eco y en el de vamos a ver el foco delantero que tal ilumina lleva un led de alta luminosidad de un vatio suficiente para iluminar el camino vamos a ver la luz trasera aquí la tenemos al apretar el freno parpadea encendemos foco y se enciende y al apretar el freno parpadea por lo tanto correcto por el lateral en la parte trasera tenemos una pegatina reflectante de color rojo y en la parte delantera otra similar en color rojo vamos a ver brevemente la aplicación que está para descargar en el librito de instrucciones y esta es la parte central digamos la pantalla central podemos ver los kilómetros por hora que vamos en tiempo real la batería que nos queda podemos bloquear o desbloquear el patinete encender y apagar las luces y esta es la parte que más me gusta donde podemos limitar el patinete o deslimitarlo ahora está 33 dije antes 35 pero realmente como hemos visto no alcanza esa velocidad al menos con mi peso ni de lejos pero si queremos ir bajo la ley ahí tenemos 25 por hora y podemos poner el modo crucero también activarlo o desactivarlo esto también está muy bien pues si compañeros ya hemos llegado a la llegar rampa 200 metros de pura cuesta en ascenso mortífero versus patinete económico que tiempo haremos bueno pues no lo sé vamos a enfrentarnos a la cuesta y arriba vemos pues si compañeros hemos alcanzado la meta ha costado lo suyo por aquí pondré el tiempo es un tiempo tirando a malo hay que decir las cosas como son si tendrá mucha velocidad punta y eso no lo niego pero si tienes un peso inferior al mío yo peso 92 kilos ya sabéis y si pesa 60 kilos bueno este patinete va a poder contigo sobrado ahora si es una persona pesada de más de 85 kilos va a ir un poquito ahogado así que mírate lo que pesas y si pesas poquito adelante si pesas mucho bueno yo no te lo aconsejaría pues sí compañeros hemos llegado al final del vídeo este patinete eléctrico es económico y recibimos lo que pagamos eso es inevitable ya sea en patinetes en motos coches o en viajes turísticos no puedes pensar que es un patinete bueno en todo es bueno si buen motor la batería lo que es bonito bueno como cualquier otro xiaomi pero tiene su deficiencia que al menos en ascenso no cumple con mis expectativas pero evidentemente mis expectativas de patinetes más caros en este caso si no tienes mucho dinero quieres un patinete que te alcance y nuevo es una opción para ti pero recuerda siempre que peses menos de 80 kilos vale vamos a poner esa cifra si es así adelante yo te dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra por si quieres echarle un ojo si hay algún descuento pues aprovéchalo y nos vemos aquí en el canal de llega vídeos con un vídeo igual o mejor que este hasta luego compañeros chao chao